Enseguida tenemos la danza del toro de petate de Joaquín Nicolás Paguerrero. Enseguida tenemos la danza del toro de petate de Joaquín Nicolás Paguerrero. Enseguida tenemos la danza del toro de petate de Joaquín Nicolás Paguerrero. Enseguida tenemos la danza del toro de petate de Joaquín Nicolás Paguerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida tenemos la danza de Joaquín Nicolás Paguerrero. ¡Gracias! Y los demás estarán a partir de las 16 horas de este día.